Estruti Pérez, Sebastián Covedo, Juan Mateos y Juan Corbaso a la guitarra para hacernos un poquito de flamenco para cerrar esta gala. Música ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Ay, ¿por qué te vas? No lo sé, explícame tus causas Ay, ¿por qué te vas? No lo sé, procura pensarlo bien Ay, ¿qué si sale? Vete a cabaza, no píete Y nunca volveré Vamos a conocer el crónico Que sí, Pepe Torres Que la estás de dos Ay, que sale hebreo y lo me enpeñaba ¡Ale! ¡Ale! Ay, corre perrita madriera No era porque no quiero Ay, ¿qué es la itana? Tigueña, Luca, yo ramos O eres comprero ¡Oh, oh, oh! ¡Ale! 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 ¡Oh, oh, oh! Con otros criaturas Yo me di en la romería Con otros criaturas Quien crees que te venía Y así yo te he enterrado Quien te he enterrado pa' toda mía Agua de mis siete mares Ay, molinera de mi mía Agua de mis siete mares Agua de mis siete mares Y agua no me tendría Que no Agua de mis siete mares Agua de mis siete mares Me lo decía De que no Yo te quisiera tanto Mi madre me lo decía Yo no hice caso a su llanto Y entendí su hipocresía Bien caro Bien caro Lo estoy pagando Agua de mis siete mares Agua de mis siete mares Agua de mis siete mares Y ahora No tengo dinero No tengo dinero En este mundo En Bustero Tanto Tiene Tanto Vale Agua de where Una Una Agua de mis siete mares Quiero Tame Una ú Ay, llorando me la encontré, y en el rincón de una iglesia, ay, llorando me la encontré, le pregunté qué tenía, y la encontré, y en todo rato, puede la rubina mía. Ay, lo besaba y lo vecía, y a un muñeco de canto. Ay, lo besaba y lo vecía, y a aquella loca creía, ay, que el adiós de su corazón, que la vaca de ti rompía la cama. Donde mi yegua venía, tiene cristal del arroyo. Donde mi yegua venía, se reflejó su hermosura, y ella veré no quería, por la luz de su figura. Donde mi yegua venía, se reflejó su hermosura, ni lo hambre, ¿dónde va? Que color tan delicado, como tu cara cerrada, que me quiere razonar. Mi masa, mi culinare, que se rico viva junto. Mi masa, mi culinare, que se rico viva junto. Pobrecita lo es de nadie, que este pobre no es de sonrar. Y con el marmo, yo me quedé, me enteré, me enteré, que te casaba. Y con el marmo me quedé, y a Dios le pido llorando, que te casaba y que te vaya bien. Aunque yo muera rabiando. ¡Gracias! 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 Gracias.